¿Cómo hacer enchiladas de mole con tortilla de lechuga? Enmoladas, si se les conoce como enmoladas Si tú estás buscando una opción más sana, más saludable ¿Qué mejor que hacer las enmoladas, las enchiladas de mole con tortilla de lechuga? ¿Y sabes qué es lo mejor? Una excelente opción para los que están haciendo la dieta cetogénica ¡Acompáñenme! ¡Hola narajitas y narajos! La receta del día de hoy ¿Cómo hacer enchiladas de mole con tortillas de lechuga? O mejor conocidas como enmoladas Es algo muy sencillo de hacer ¿Qué vamos a necesitar? ¡Acompáñenme! Vamos a hacer las enchiladas de pollo Entonces vamos a necesitar un poco de pollo cocido, deshebrado Para poder hacer las enmoladas, las enchiladas de mole Entonces pollo cocido Vamos a necesitar un poquito de cebolla picada finamente En este caso yo utilicé cebolla morada Puede ser blanca o amarilla, no hay ningún problema Un manojito de hojas de cilantro Vamos a necesitar un aguacate Lechuga, en este caso estoy utilizando yo lechuga romana Que es esta lechuga así como en bola O también puedes usar lechuga orejona Que es la que no está hecha bola Son como orejitas Cualquiera de las dos funciona Vamos a utilizar un poquito de nuez pecana picada O puedes utilizar también en este caso ajonjolí Pero como yo no puedo comer ajonjolí Porque estoy haciendo la dieta cetogénica Opté mejor por un poquito de nuez picada Y evidentemente mole Este mole que es una verdadera delicia Si no sabes como preparar este mole que hago yo De chile ancho con almendras y con nuez pecana Te recomiendo que veas nuestra receta De como hacer este mole de chile ancho con carne de cerdo No te lo puedes perder porque te va a encantar Y este es precisamente el mole que estoy utilizando yo Para hacer estas enchiladas ¿Por qué este mole? Porque este mole es cetogénico Te va a ayudar muchísimo para la dieta cetogénica Y finalmente El vaso con agua del chef Lado Arias Porque nunca hay que dejar de tomar agua Estas enchiladas de mole rojo son bien sencillas de preparar ¿Qué vamos a hacer? Muy simple Ya tengo aquí mis hojas de lechuga lavadas y desinfectadas Si no saben como desinfectar de manera natural su lechuga Les recomendamos mucho el video Donde Sofía Arias nos habla sobre como desinfectar el cilantro Y evidentemente otras verduras Y ahí pueden aprender como hacerlo de forma natural Ya tengo aquí tres hojitas de lechuga Pequeñitas no tan grandes Bueno que ya me reclamo aquí Yanke ¿Por qué tan grandes? Que son demasiado grandes Bueno son de lechuga no son de trigo Esa es la gran diferencia Hay que comer verdura Ya tengo aquí todo puesto Vean aquí tengo todos mis ingredientes alrededor Porque pues casi casi ya vamos a irnos directamente al emplatado Esa es la maravilla de esta receta Entonces que hacemos Tomamos una lechuga Una hoja de lechuga Como pueden ver está completa Le voy a cortar este pedazo que es el más duro Se lo voy a quitar Porque no me va a dejar hacer el taquito Esto lo hacemos a un lado Y me queda exclusivamente ya con lo que es la hoja de lechuga Vamos a poner en la hoja de lechuga un poco de pollo Porque lo que vamos a proceder a hacer es un taco Y ahora vamos a envolver este pollo En forma de precisamente un taco Y lo acostamos aquí ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos nuestro primer taquito Vamos a hacer lo mismo con esta otra hoja Le cortamos la parte más dura Que es esta Que no nos va a permitir hacer el taco Busco la parte más grande de la hoja de lechuga Y le ponemos un poco de pollo Para hacer nuestra enchilada Créame que eso de que Es que no es lo mismo sin tortilla Es totalmente psicológico Aquí le doy vuelta Y le vamos a dar vuelta También Hacemos el taquito Y ya tenemos aquí Dos Que se ven grandotes Pero en realidad es lechuga No es tortilla de trigo Lo que me encanta a mi De los tacos de lechuga Es que puedes comer más Sin la culpa ¿Por qué? Porque es lechuga Bueno aquí tenemos La otra lechuga Agarramos pollo Y vamos a hacer Nuestro taquito Esto es un plato Rico Delicioso Que les va a encantar No solo a ustedes Sino a toda la familia Aquí está Ya tenemos Nuestros tres tacos De lechuga Que es la primera parte De estas enmoladas El siguiente paso Pues evidentemente Las enchiladas de mole Están bañadas Con mole Entonces vamos a agarrar Nuestro mole Y vamos a empezar A bañar Nuestras enchiladas Miren nada más Que verdadera delicia Oy, 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 oy No les quiero decir Vean nada más Si les gusta Con mucho mole Pónganle bastante mole Son enmoladas Enchiladas con mole Ay, ay, ay Miren nada más Que delicia Así estarían excelentes Pero vamos a enchularlas Aún más Agarramos un poquito De cebolla Vamos a darle color Vamos a darle vida A este lienzo A que quede todavía Mejor Miren nada más Agarramos un poquito De la nuez pecana Picada Miren nada más Que delicia Naranjitas Y nada más Se me está haciendo Agua la boca Me imagino Que hayan también No No, amigo Siempre la cámara Ya saben por qué Le vamos a poner Unas rebanadas De aguacate Que le van a dar No solamente Presentación Sino también Ay, miren aquí Tantito golpeado No importa Esto le va a dar Un toque especial A estas enchiladas De mole Miren nada más Naranjitas y naranjas Miren nada más Qué chulada De enchiladas De mole Y el toque final Agarramos Unas hojitas De cilantro Y las aventamos Por ahí Evidentemente Este cilantro Ya está desinfectado Y no hay ningún riesgo Para comerlo Completamente crudo Vean Vean nada más Estas Enmoladas Enchiladas De mole rojo O también conocidas Como enmoladas Sin culpa Muy cetogénicas Porque son Con tortilla De lechuga No tienen nada Que pedirle A otro tipo De enchiladas Las invito Que las prueben Le van a chupar Los dedos Qué les parece Hijo No, no, en serio Que esto es una verdadera delicia Ahora Si tú no estás haciendo Dieta cetogénica Y ese tipo de cosas Le puedes poner crema Le puedes poner queso No hay ningún problema En el caso mío Que estoy haciendo La dieta cetogénica Donde no puedo yo Comer lácteos Yo Hay dietas cetogénicas Donde sí se puede comer lácteos Pero en el caso mío específico Yo no puedo comer lácteos En este momento Porque estoy haciendo La dieta más estricta Esta es mi versión Pero lo que me encanta A mí de la cocina Es su versatilidad Ya depende De qué estás haciendo Cuáles sean tus objetivos Que es lo que te gusta Cuáles son los ingredientes Le puedes dar vida Sabor a tus alimentos Esto es nada más Una idea De cómo se puede hacer Pero miren nada más Ay Dios mío Esto se ve riquísimo Vamos a cortar Un pedazo Con un cachito De aguacate Véngase para acá Que tortillas de harina Que En serio Que las tortillas de lechuga Los tacos de lechuga No le piden nada A los tacos Normalmente A los que usamos Están deliciosas Espero que les haya gustado La receta del día de hoy Ya lo saben Suscríbanse Si aún no lo han hecho Activen la campanita De la suscripción Para que reciban Una notificación Cada vez que subimos Un nuevo video Todos los lunes 8 de la noche Transmisión en vivo Con los chicos De naranja verde Todos los miércoles Nuestra sección Piensa sano Con Sofía Arias Y todos los viernes Una receta nueva Síganos en nuestras Otras redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Instagram Por mi parte es todo Que se la pasen Excelentemente bien Disfruten de estas Increíbles enchiladas de mole Y nos vemos en la próxima